Hola mis niñas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que aunque no os haya enseñado los productos cuando los compré porque bueno, últimamente no compro tampoco tanto y son cuatro cosas que tengo compradas y nos voy a hacer un haul un vídeo especial para ello, así que bueno os hago este vídeo para hablaros de estos tres productos que compré que ya les he dado uso os puedo dar una reseña de ellos y en concreto son bueno, ya lo sabréis por el título pero bueno, son estos tres productos de aquí a ver si lo consigo poner bien ahí son estos tres productos de aquí son este cuidado capilar de Garnier de la gama Original Remedias y bueno, en concreto, bueno, pues he comprado estos tres pero quiero comprar digamos otra línea más que he visto pero bueno primero voy a probar estos y luego más adelante pues lo compraré que es la de la gama blanca me llama muchísimo la atención pero primero quería comprar estos y bueno qué deciros ahora mismo tenéis una promoción en Druni que consta de que si por ejemplo o sea, tú te compras o sea, digamos que el segundo la segunda unidad te sale por la mitad 50% así que a mí me han salido estos tres productos súper bien de precio ¿por qué? pues porque a ver digamos la mascarilla costaba ya os lo digo costaba 3,49 que es la de miel tesoros de miel y esto me venía cosa que está genial me venía en un pack y me costaba los dos 3,99 cosa que está genial yo no tenía pensado comprarme lo que es el shampoo quería comprarme esto que es la crema aceite en crema sin aclarado ¿vale? aceite en crema sin aclarado de la gama oliva mítica y comprarme la mascarilla esta de tesoros de miel pero como yo he visto este pack que salía mucho más mejor de precio porque por 3,99 los dos está genial pues digo mira me he cogido el pack este como costaba 3,99 y la segunda unidad de menor precio costaba al 50% pues me ha salido la mascarilla que cuesta 3,49 me ha salido pues por la mitad al 50% que son pues 3 bueno 3,50 pues por la mitad pues 2 euros no 1,75 ¿no? 1,75 1,75 bueno la mitad chicas no tengo ganas de contar así que bueno me he cogido los tres productos por muy poco por 5,40 euros por ahí no me acuerdo no he tirado el ticket y es cosa que está genial ya lo he utilizado bastante como un paro 3 veces lo he utilizado ya y ya os puedo decir ya puedo daros mi opinión sobre ellos ahora mismo bueno deciros que tengo el pelo húmedo bueno sí húmedo lo tengo he utilizado los productos estos hoy también lo tengo húmedo como podéis ver se puede ver está húmedo pero bueno voy a hablaros uno a uno para no liar la cosa voy a empezar con el shampoo el shampoo nutrición extrema oliva mítica contiene 250 mililitros aquí está 250 mililitros y bueno que os puedo decir pone que es para cabello roceco sensibilizado que no tiene parabenos y tiene extracto natural de oliva bueno no tiene color cuando lo utilizáis es transparente totalmente y bueno que os puedo decir limpia muy bien deja el pelo muy suelto a ver al llevar oliva virgen pone se supone que tiene que hidratar mucho el cabello yo no noto a ver tengo que decir que yo tengo el pelo muy reseco por las californianas entonces claro esto a lo mejor en un cabello natural pues sí que a lo mejor lo hidratará pero a mí por ejemplo en plan lo que es lo que es hidratar 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 no me lo hidrata a ver esto con la mascarilla sí me va muy bien pero lo que es el shampoo solo pues no me hidrata vale no es que a ver no me lo deja reseco pero sí que por ejemplo yo solo con esto no podría pasar vale necesito la mascarilla detrás entonces bueno es un shampoo así transparentito hace mucha espuma hace mucha espuma y limpia muy bien la verdad que sí el olor ya os digo que es el olor típico de las mascarillas las digamos como el olor típico este de carnie que tiene de frutitas vale no me huele para nada no tiene un olor así como diferente que le han puesto para lo que es esta gama lo que es el shampoo no es un olor el olor típico de garnier el olor este a limpio como afrutado así vale o sea no es que sea igual que 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 la mascarilla por ejemplo de bote verde de frutas no no es el mismo olor pero se le asemeja vale el olorcito este típico de garnier que tú lo hueles y huele a garnier es muy agradable está muy bien y bueno me gusta vale es un shampoo que me gusta sí que es verdad que quiero probar otro cuando termine este pues probaré otro el de la gama blanca como ya he dicho que me llama muchísimo la atención y bueno si lo recomiendo pues sí lo recomiendo vale está bien está bien pues llegamos con toda la gama pero solo para las que tengáis mechas o el pelo teñido a lo mejor se os puede quedar un poquito corto pero bueno está bien vale y cuesta pues suelto cuesta dos euros con cuarenta y nueve vale el siguiente producto que os voy a mostrar es esto de aquí esto me encanta es un aceite en crema sin aclarado y me gusta muchísimo es un es un producto que me gusta mucho y además me gusta aplicármelo o sea te deja el pelo genial o sea lo utilizo para no solamente con él con este shampoo sino lo utilizo con cualquier otro shampoo que yo use y me encanta esto se pone cuando tú ya has salido de la ducha pues como por ejemplo antes de peinarte o también se puede poner después yo en seco no lo he probado porque la verdad es que en seco no me al ser en crema la verdad que en seco no me va no lo he intentado tampoco pero no lo he probado pero que no tampoco me hace mucha gracia al ser en crema vale entonces yo como lo he utilizado es como tal y como salgo de la ducha como ahora por ejemplo he salido de la ducha y me he aplicado de medios a puntas me he aplicado este producto y me encanta o sea es que me encanta deja un brillo deja el pelo super suave de verdad y solo cuesta 2 euros con 49 si lo compráis suelto yo os recomiendo que vais a Druni o a alguna perfumería que a lo mejor pues en un supermercado que lo vendan así junto porque sale mucho más a cuenta y la verdad que este producto vale muchísimo la pena a mi me gusta un montón de verdad es una cremita que huele muy muy bien huele pues como el como el shampoo huele exactamente igual vale una cremita pues muy así ni ligera ni muy bastosa y entonces tú te lo aplicas y cuando te lo dejas o sea o te lo secas o te lo dejas al aire notas la suavidad lo que es en el pelo o sea te lo dejas super super suave y bueno estoy muy contenta con ella cuando se me termine seguramente vuelva a repetir con ella porque me encanta me está gustando mucho y por último la mascarilla esta esta es de otra gama de otra línea que es la de originales también remedias pero de la gama tesoros de miel bueno esta mascarilla es para para comérsela o sea directamente pues para comérsela es una mascarilla que me gusta muchísimo hidrata muchísimo la el pelo y y es que además se nota tú te lo aplicas y en el momento que tú lo estás aplicando se nota que que estás hidratándote el cabello bien o sea me gusta un montón contiene 300 mililitros aquí 300 mililitros y lo mejor de toda parte de que hidrate y bla 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 y todo el rollo es como huele o sea esto como huele es que huele podría tirarme aquí todo el día huele muy 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 rico es pastosita es una manteca una mascarilla bastante espesa cosa que me gusta porque a mí las mascarillas no me gusta que sean líquidas no 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 me gustan o sea si yo veo que una mascarilla es líquida ya no sé parece como que me da la sensación de que de que no te va a hidratar no sé no sé me gusta que sea pastosa untuosa y que te la apliques y se quede la plasta en el pelo vale y bueno como veis es que ni se mueve o sea apenas es súper pastosita huele riquísimo te deja el olor te perdura el olor en el cabello y es tremenda de verdad que la recomiendo un montón la siguiente que quiero probar será de la línea blanca porque la voy a comprar menos la crema solizante que yo no uso crema solizante directamente uso siempre mascarilla directamente esa compraré porque me han hablado muy muy bien y he oído muy buenas críticas de la gama blanca que es la de arroz y no sé qué y y da vena arroz y abrina creo que es y la siguiente que me compré será esa pero bueno deciros que esta gama he probado lo que es la mascarilla la mascarilla me encanta la recomiendo muchísimo porque es muy hidratante y huele muy rico y de esto de aquí pues podría por ejemplo pasar de esto vale pero esto seguramente lo compraré y lo compraré y lo compraré porque es muy buen producto me encanta pues nada chicas esto es bueno deciros que esto trae 200 mililitros el shampoo 250 y la mascarilla 300 creo que son productos muy buenos muy buenos y que para el precio que tienen están genial la verdad están genial sí son hidratantes son muy buenos dejaron un olorcito muy rico en el pelo y bueno ahora no hagáis caso porque lo tengo medio mojado o sea no mojado no húmedo veis todo medio húmedo pero deciros de verdad chicas que es que o sea deja un pelazo y además tengo que decir que la crema esta el aceite en crema lo bueno que tiene que cuando tú te lo aplicas y te lo dejas secar al aire sin secarlo ni nada en el secador te crea como unas ondas super bonitas o sea yo ahora mismo por ejemplo no llevo ni no llevo nada de no llevo nada de secador ni nada o sea lo llevo al aire vale porque hoy tenía tiempo y bueno y no se fue así pero bueno aquí no se puede apreciar pero deja unas ondas muy muy chulas así muy muy me gusta me deja me gusta como deja el pelo vale lo deja así como onduladito y muy mono y nada chicas súper contenta con esta con estos productos de Garnier la verdad es que me encantan y ya os digo la próxima compra que haga será de la gama blanca que he escuchado maravillas de ella así que nada chicas animaros os animo a que a que compréis estos productos sobre todo ya os digo esto esto es buenísimo esto sin esto no puedo pasar ya porque te deja el pelo muy muy bien y nada guapis os mando un beso a todos y a todas y que nos vemos en el siguiente chao chao